Doctor Guillermo Genefes, los 10 millones de pesos en el hospital de Alto Comedero se hacen esperar todavía. Me parece una telenovela. Los 10 millones de pesos fueron dispuestos por un decreto del Poder Ejecutivo que pasaran al Poder Ejecutivo, que se afectaran al hospital. Ingenieros Nopek están depositados ya en una cuenta con la única condición de que se tome razón del decreto que remitió el Poder Ejecutivo al Tribunal de Cuentas. Esta plata, que es un fruto de un trabajo de una administración ordenada y de ahorro de la legislatura, debe ser destinado al bien común, a la salud, y no debe volver a la política. Así que espero que tengamos el apoyo del gobernador Gerardo Morales, del vicegobernador Carlos Seteaquín, para que realmente estos recursos no se malgasten en la política, sino que vayan a concretar un sueño que tiene el hospital Ingenieros Nopek. Además, son obras que ya estaban en plena ejecución alguna vez. Son obras que estaban en ejecución y que están paradas por falta de recursos. Y esto iba a ir gran parte a pagar la deuda que tiene el Estado provincial con quien encabeza la obra.